yo soy bastante bien hoy vamos a hacer vamos a continuar con donde nos quedamos de mayor más sé que tocaba yakuza pero no traigo la garganta también y tenía muchas ganas de jugar mayor a para ser sincero primero vamos de nuevo a viajar al vallí cana al y cana vali este rápido le vale hoy traemos unas ricas qué conseguimos de la frontera las barcel verdes y las que dar de stacks el tiempo se está yendo lento así que este barcel por acá me cambian por la máscara de hitos ya que estoy libre bodyhook vete a la mía vamos a entrar aquí al templo donde nos quedamos la vez pasada eh conseguimos la elegía que es la que nos permite seguir o sea así que lo que vamos hasta ahorita va a ser simplemente tratar de pasarnos esta cosa aquí estamos en los últimos capítulos uy ah ya entendí ok ah 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 Es... Dejamos reproducirlo Ah, tengo que tocarlo Ok Ah No Ah, no, sí Voy a asesinarte mientras... ¡Voy a asesinarte mientras duermes! ¡No me puedes estar ocupando para esto! ¡No! Debería empezar a avisar a avisar a avisar no ¿Tengo bombas? No, pero tengo Aquí tengo que hacerlo otra vez, ¿no? Entonces tengo que dejarlas todas juntas Pero por cualquier cosa las dejarlas todas juntas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! A ver, ¿se va dos veces arriba? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder! ¿Ves? ¡Ah! Es que se prefiere esa ¡No! Es que se re... ¡Ah! ¡Ok! Para colmo no me quedé la vencita más ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué hallo lecate! ¡Suscríbete! 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 Ok. No sé si es que esta no tenga el peso suficiente. Vamos a ver. Si pesa, oh, no pesa lo suficiente Ok, vamos a intentarlo de nuevo Voy a seguir golpeando niños Voy a seguir golpeando niños ¿Por qué lo teniste? Sí, sí, sí voy a golpear niños Ya, ya me lo aprendí Sí, niño, chupame la polla Espera, 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 espera Espera, 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 espera un momento Señor, puede alejarse un pito de mi boca Jamás Es el camino, Gorón Ok, ahí se los los ¿Qué es eso bonito? Magnopus Vamos a ocupar la delozora Porque vemos que la delozora Realmente no sirve para mucho ¿Han visto los videos de las personas que hacen...? O sea, que tocan canciones completas con los diferentes instrumentos de Mayora Quiero pensar que yo ahorita ya no lo voy a ocupar Pero por cualquier cosa Ok, voy a formarme la bolita Te voy a pasar para acá, este, ven No, mi alma Te asesina bien mientras duermes, ¿sabes? Sí, 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 todo Eso es eso Mira Ahí está ¿Estás escuchando esa versión de África? Pero de los instrumentos de Mayora ¡No! ¿Dónde está el niño que me estaba chupando el pito? Creo que de todos estos el que menos personalidad tiene realmente es el Zora O sea, de los que hemos hecho aquí en este stream Creo que el menos tiene es el Zora Yo solo quiero ver de nuevo a mi familia O sea, realmente no sé si estoy haciendo esto bien Se dice que los deje ahí ¡Venga! 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 ¡Oh! ¿Qué tienes en la mano? ¡El corazón de un niño! No sé qué tiene en la mano ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Ok, llegué ¿Me sirve? ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me gusta! ¡Vete a la mierda! ¡Ah! 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 ¡Gracias! y cédéco que no pesa nada Voy a intentar avisar más seguido cuando... Ahora sí A ver, no sé qué gato Ahí está Te voy a asesinar Te vas a ahogar como yo ¡Oh! ¡No! ¡No! Vamos a ver qué cosa voy a necesitar después para faltar Ok, aquí sí necesito subir estas madres Entonces... Aquí va a ser mucho de esto, al menos del principio del nivel Porque tenemos que poner todo el camino listo Ahora vamos con Lagurón ¡Oh! 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 ¿Por qué? Es que no me quiero explotar otra vez a mí mismo ¡Oh! 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 ¿Por qué hice lo de la configuración? ... ... ¡Vamonos de nuevo! Sí, ¿no? Eso está bien, ¿no? Ah, ok. Creo que hice mal en ese sentido. Ay, perdón. No, esperanza. Todavía no necesito hacer esto. Vamos para acá. No. Y odio la idea de tener que hacer esto, pero... Pero eso, en el avísero... Ya, ya, sí, ya, sí, ya, sí. Ya sé que es lo que tengo que hacer, pero aguanta. Ahí está. No. 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 No lo hablemos. Con suerte va a haber otros tipos de la noche de... Sonic. Oh ya. Usa. Cambiamos la máscara Por la máscara de los Zora Necesito comprarme Un mejor Un mouse Este, alámbrico Ahí debe ser un poquito más bajo Pues es que yo tengo El problema es que yo tengo un mouse inalámbrico La cuestión es de que Si no lo toco por mucho tiempo Lo que hace es que Se desconfigura Pero como en este juego Necesito un mouse Igual me paso así Que poco salta el link Zora Lo curioso es que este es el último templo O sea, bueno Penúltimo No es el jefe final Pero Ah, perdón Vamos a usar Link Link Por cierto Después de tener que lanzar Voy a empezar a decir Me armaré una pequeña No es cool No es como quieras Sí, pero desaparecen O sea, desaparecen Del punto anterior Y solo puedo hacer Una por cada Máscara que tengo Importante parte de Rece�� Ahora veamos que pasa si yo me quedo acá y... . este sabía que te ibas a morir vamos a no usar esta mascaras vamos a usar alege of emptiness or did ¡CHINGA TU MADRE! ¡Oh! Putas cutscenes. Putas cutscenes. Ok. A partir de aquí vamos a empezar a hacer sleep states. Eso. Esto se está volviendo muy tedioso. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡W debate! ¡¿Pum! ¡Pum! 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 Ah, chinga tu madre Es que, ah El punto es quitarme vida de a huevo Y el de chip Pues es elegida en inglés Perdón por ser bilingüe De hecho estoy tomando Voy a empezar a tomar clases de francés Así que ya me van a poder escuchar Hacer chistes de omelette du fromage Ahora es que ya no hay Sistema Guardar estado Te voy a asesinar Ay, cálmate, ven Siempre me ha gustado Esa técnica Ok, por cualquier cosa Yo sé que creo que estas nabas Los mantienen aquí Ay, pero los voy a reiniciar Apera, suba Gracias por si quiero regresar Ya después Ok, otra vez Ay, cara Subimos voy a mover este güey mmm... ¿corón? ¡Suscríbete al canal! ¿Ahora para dónde? Ahí. Y solo falta la de Link. Ahora, estando aquí, voy a hacer otro safe state. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y este es por si quiero regresar. ¡Qué mala verga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No he tomado ningún camino asistido. A ver... Si, a huevo. Bien. Ok, es un buen lugar para hacer el safe state. ¡Oh, gracias! ¡Gracias! ¡Sí! 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 Ahí está. ¡Bien! Ahora tengo un hada. Es un hada y es mi hada. Ok, entonces aquí ya nada más tengo que... ¡Vientos! ¡Vamos! ¡Ugh, fuck! Aquí está... En el mero borde... Pará, pará, rá, rá Hay que fracasar para la vida comprar Me encanta que este desvergue empezó a jalar en el momento que empecé a hacer Safe States Y ya no volvió a usar los Safe States Hát hát okay ¿Vale? Ok, ¿puedo probar algo? Y si no funciona Pues estaría bastante bien Ya, ya se falta, ya se falta, ya se falta El cuerpo vio a gritos tabaco Ok, tengo que quitar esa opción ¿Será que Ben no está en la posición correcta? Pues ya lo sé, pero hasta cierto punto estaba bajo bastante estrés Entonces, por eso lo hago ¿Cómo es que ahora se compuso? O sea, el orden de los factores ya afectaba el producto Donen, donen para que pueda comprarme mi guapa No, Peri, no tengo que fumar ¡Listo! Templo de piedra ¡Au! ¡Uy! ¡Gracias! Ok Los rubios duelen A caridad para que el frisk les va Así se gasta Su dinero en azul para el rubio ¡Ah! ¡Daniels! Muchas gracias por el follow Cada vez estamos más cerca Cada vez estamos más cerca de los 200 seguidores Listo Listo, ahora me siento más tranquilo Ok, vamos primero por acá Si, aunque el qué no tengo idea Ok, vámonos en orden Pinche lejiado del vacío Que tengo que estar haciendo acá Cada rato Esta es la del gorón ¡Ah, hijo de puta! Me pregunto si estos sí los puede apretar el... ¡Ah, partoba, tú y no tengo el güey! Eres nuevo Es mi juego favorito Ya lo he jugado antes Solamente que es No soy experto Este ya lo había jugado antes De hecho por eso estamos haciendo El 100 Mask O sea, te tienes que poder poner a uno Esa es la huevo del legorón ¿No? Ah, chinga. Ok. Probemos con esto. Compréque. Oh, chinga. Ah, chinga. Ah, chinga. Wow. Ah, chinga. Ok, entonces la técnica es. Ok, vamos. Ok, vamos. Ok, la cague. Ok, vamos primero a dejar esto aquí. Ok. 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 Vamos a ocupar las flechas. 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 Hay algo que puedo abrir. Vamos a ocupar las flechas. 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 Y es que parece que tengo que abrir algo en el techo primero. Los puzles de acá están medio más fumadores. Vamos a ocupar las flechas. 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 Vamos a Multiple S от alta. Floch. Unique arrosante de la T RP. As sunset para ¡Papra! Unique arrosante de la T-7. Unique arrosante de la Danduja que proyectara! Que tendría que ser más al rato. ¿Porque pasa esto, ¿o que haya luz? ¿O qué? No, pero si me deja pasar hasta acá Ah, ahí está Ven, llévala Creo que esa habitación está muy oscura Pero ahora lo entiendo No me digas que no lo has adivinado Pues no, todavía no lo he hecho No soy estúpido Entonces sí, lo que tengo que hacer Es romper este pedo Y si me ayuda está él No, es que ahora ya no puedo salir de aquí Entonces es a huevo que algo tengo que hacer aquí No No. Ajá. Y es que si salgo se va a realizar este pedo. No, ahora si para que vean no tengo ni puta idea que hacer eh. Ok, vamos del revés. Ok, vamos del revés. Ok, si no es por ahí, ¿por dónde es? Ok, vamos. Ok, vamos. Ok, vamos. Ok. Ok, vamos. si veo algún lugar donde lo puedo atrepar, no y hacia aquí ya no puedo regresar me acabo de hacer un soft float o sea que de aquí puedo salir a ver, Navi, tira para bueno, Tael, tira para ¿no? easy no, no te preocupes, no pasa nada easy no sé no, no, no No, venga, se acaba de parar de putos ¿Qué se escucha? O sea, sé que tengo que abrir ahí, pero... No, 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 no Ok, no tengo ni puta idea Ok, no tengo ni puta idea, chicos Templo de piedra, mayores más Los antiguifales te dan sueño No me gusta tanto la idea Y más que nada porque tengo que tragarme dos comerciales Porque cada vez que quiera checar algo Pero... Sí, de plan, ahora sí no tengo ni puta idea No recuerdo esta parte No recuerdo esta parte ¿Me habría encerrado por Wade? A ver, aquí está Me lleva la chingada Disculpe, chicos A todo el parecer dice que voy bien Ok, ya Sí lo llegué a pensar Pero no se me ocurrió en su momento Qué tonto Esto no funciona así Ahora sí Ahora sí Ay, me hubiera quedado aquí atorado, ¿eh? ¿El emulador de PC o Switch? El emulador de PC No, de hecho, por eso estoy jugando el de las 64 A ver... ¿Qué me vas a dar? ¡Quiero unos condones! Ah... Solo encontré el mapa ¿Y ahora qué pedo? Una cosa no quita a la otra Sigo encerrado Ahí consigue la hada Paso como garrón ¿Tengo que regresar o tengo que...? ¿Me estás diciendo que...? Ah, fuck Esta parte no me... Esta parte sí está... Sí está como que en su plan pendejo O sea, porque es como de que... Ok... Ok... Deja de admitir que esto es buena... Deja de admitir que esto es buena... Y ahora ... ... Voy a tanquear De los ataques Ay, me lleva la pistola Y ahí va a estar la puta llave Y ahí va a estar la puta llave Obvio Obvio Esa parte si no es nada explicativa Hay que admitirlo Algo me dice que voy a ocupar el tesoro Ay, me lleva la pistola No, 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 no. Uy. Por acá. Uh-oh. Baja. 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 no ok Ok, vamos a bajar ¿Hay algo que me pueda meter? ¿Hay algún lugar? O si tengo que ir hasta arriba Ok Vamos a bajar aquí Así vamos para arriba Este es un espejo Se ve diferente a los normales Ok, entonces hay que hacer que la run rebote aquí, ¿no? Oh Ok 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 ¡Suscríbete! ¡Esperate! ¡Qué difícil es apuntar en la PC! ¡Ah! ¡Su puta madre! ¡Ah! ¡Ya se debería! Aplicar, ¿no? O sea, la idea es... ¿Qué? Pinche complicado O que se cargue lo suficiente Ok, perfecto, era que se cargaran lo suficiente Me gustan los puzzles de este nivel Ok, pero están... Si tienen su grado de complicación, ¿eh? Ok, ¿me va a ser la brújala? O sea, ¿ya le di la vuelta a esto? Ah, ok, ahora ya se me permite pasar por acá Ok, ya entendí Ok Flechas Ok, ya... ahora vamos a acabar con este ojito ok, si pensé que podía pasar pero no no me lo imaginé ahora si ok, listo, entonces vamos por acá ¿no? ok entonces ahí está el loco por aquí ya estuve, ¿no? si, a huevo no, me volví a llenar enemigos a lo pendejo es complicado listo, dejen de chingar ok por aquí no puedo pasar ¿verdad? no no y aquí son flechas de luz para poder hacer este pedo entonces, ¿qué falta hacer? I am kind of lost, you know soy algo perdido ok, algo tengo que seguir haciendo acá porque por algo me están buscando volver a entrar oh 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 Concierto, ¿qué hace? ¡Ah, chinga tu madre! ¡Deja de ponerlos arriba! Es un muy enorme puzzle. Bueno, vamos a hacerlo ahora. ¡Ah, chinga! Igual y si vence a todos los enemigos. ¡No! Esto ya lo apreté. ¡No! 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 Es que no sé qué hacer Espera, mira, por una mala que se me ocurrió ¡Joder! Estoy muy perdido, ¿eh? Algo tengo que hacer que no he hecho para poder abrir esa puerta Pero este solo me dio la brújula Y este, si no estoy mal, me pone humo en el techo Sería importante que... Cambiarse a Movistar ¡Gracias! 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 Ay, vete a la mierda Chicos, creo que lo voy a dejar aquí No tengo ni puta idea de qué tengo que hacer O sea, intuyo que algo tiene que ver con estas Y que las voy a ocupar después Pero de momento no tengo idea ¿Qué pasa? ¿Pese 3? No, ocupo Xbox One ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, chicos O sea, a menos de que es un rayo de luz muy fuerte No me estoy viendo como Así que para no pasar todo el stream Haciendo Checando videos de otros lados Vamos a dejarlo por aquí Voy a hacer un safe state Y ya en el siguiente ya voy a buscar Que es lo que chingados tengo que hacer Chicos, los amo un chingo Nos vemos Luego lo ha estado Bye